...pues ahora mismo igual estamos a la espera de que nos ponga... ...nos ponga en contacto el socio español con la participación alemana... ...de la empresa y deseando, deseando encontrarnos con ellos... ...para poner en común pues todo lo que tengamos que poner en común... ...yo ya lo dije cuando me reuní con Isidoro, con el alcalde de Arco... ...y conocimos el proyecto y nos dieron a conocer cuál era la intención... ...de la empresa en esa ciudad, hicimos lo mismo que han hecho ellos... ...ponernos a disposición de la empresa y poner todo lo que tengamos... ...que poner encima de la mesa para que sea pronto una realidad... ...ahora mismo estamos a la espera, entendemos cuáles son las fechas también... ...estamos en agosto, pero bueno, deseando, deseando que lleguen esos contactos... ...y que se le vea un poquito de futuro a la ciudad. También tengo que comunicaros que en esta semana seguramente... ...se amplíe el centro de competencias digitales en 30 personas más... ...no sé si habéis tenido ocasión de conocer la oferta que se ha hecho... ...esto viene a raíz de esta subvención a los bonos transportes... ...que ha hecho el gobierno central, con lo que existe una necesidad... ...de que Renfe tenga en sus centros de competencias digitales más personal... ...y bueno, y una labor también de negociación y de diálogo... ...ha hecho que 30 de esos nuevos empleos vengan a Linares... ...en esta semana seguramente se empiecen a formar. ¡Gracias! 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 ...